hoy vamos a hacer un retrato terrorífico vamos a estar con vidrio stardust haciendo una fotografía de halloween llena de luces increíbles quédate para ver el resultado final en el día más terrorífico del año vamos a hacer esta fotografía lo primero que necesitáis es a alguien con el talento que tiene ella para hacerse ese maquillaje increíble así que os animo a que la sigáis en instagram os dejo en la descripción del vídeo su instagram para que podáis ir y darle un buen follow darle mucho amor vamos a hacer una fotografía con varios puntos de luz el punto de luz principal tal y como yo lo veo es la luz que sale desde arriba que tiene un gel scarlet rojo es un profoto b10 que lleva una ventana 2 x 3 una ventana a la que le hemos puesto una rejilla un grid con la idea de que esa luz solamente la llene a ella de color rojo y que no me llegue al fondo porque para el fondo hemos puesto un profoto a 10 al que le hemos colocado delante un zoom reflector el reflector este es mítico de profoto lleva muchísimo tiempo en el mercado y a mí me gusta mucho porque la forma que da al fondo es bastante redonda es incluso más redonda que si utilizásemos el flash directamente pelado cosa que tampoco entiendo del todo porque no debería ser así pero lo es esa es una bola casi perfecta entonces lo que vamos a hacer es teñir el fondo un poco aquí también hemos puesto un gel del mismo color que el que tenemos en la parte de arriba que se llama scarlet y ese gel lo que va a hacer es darle luz al fondo igual no necesitábamos el gel pero como estamos en halloween pues también lo pusimos y para la luz que enseña el rostro el maquillaje increíble que ha hecho beat stardust hemos puesto un profoto b10 x plus de 500 vatios que lleva la misma campana que el flash del fondo pero en este caso tenemos un grid este grid lo que hace es que la luz se concentre en donde yo quiero hay de tres tamaños está el de 20 grados 10 grados y 5 grados este es el de 5 grados siempre lo digo pero lo voy a repetir cuando pongas un grid cuando pongas cualquier tipo de rejilla en un plato duro fíjate que la pestañita está esté para afuera porque es desde donde vas a tener que tirar y cuando lo meta no empujes por el centro porque te lo carga entonces lo colocamos así y ahora lo vamos a poner exactamente donde queramos vamos a empezar con este esquema de luz trabajando las luces por separado para ver qué tal nos va quedando la fotografía y si es pues tenebrosa como me la estoy imaginando fijaros como la luz de modelado llega al fondo super cortante ahora mismo tenemos puesto delante un poco de y entonces las telarañas hacen que el dibujo mole más pero eso no se refleja en nuestra fotografía vale ojalá quedara así de guay en realidad queda mucho más difuso lo primero que vamos a hacer es desactivar la luz de arriba y la luz frontal y dejamos solamente activada la luz de detrás para hacer un destello y ver cómo nos quedaría la fotografía yo veo que está bastante bien pero no la veo centrada necesito centrarlo un poquitito entonces tengo que ir atrás y moverla ligeramente a la izquierda hay que trabajar bastante suave para que te quede exactamente como quieras ahora sí la veo bastante bien la verdad ahora sí la veo completamente bien fijaros que ya está completamente oscura a partir de ahora terminamos de hacer nuestra fotografía iluminando primero con la luz de arriba y después con la luz frontal ahí estaría yo creo que eso está bastante bastante bien sí 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 está bastante terrorífico todo en rojo y me gusta mucho me gusta mucho lo que estoy viendo pero claro todavía no he mostrado bien el maquillaje y para eso necesito la tercera luz para darle el toque justamente en el rostro y que predomina el rojo y que ahí se quede perfecto con detalle toda la parte del trabajo que ha hecho el tema de esta luz es que hay que ponerla muy poca potencia porque está tan cerca y teniendo este modificador delante que la mínima potencia que sería el 1 de 10 va a ser más que suficiente seguramente hay que buscar exactamente el ángulo para que la luz le llegue hasta la barbilla que no me marque aquí entonces yo creo que buscamos el ángulo o colocamos algo delante para generar sombra vamos allá 1 2 es prácticamente perfecta la fotografía exactamente lo que yo tenía en mente seguramente para mucha gente el hecho de que esté toda en rojo sea mejor como ésta por ejemplo pero a mí personalmente me gusta muchísimo esta fotografía porque se marca mucho el maquillaje se ve perfecto todo de rojo lo veo genial creo que voy a meter la luz un poco más acá la que tiene roja por encima para que se contamine la parte de delante de la escena un poquito más de rojo yo creo que si lo movemos un poquito más como por aquí vamos a tener una mejor loco un 2 muy bien me gusta mucho más dale eso me encanta eso me encanta no como en plan romántico así como y se ve espero que os haya gustado mucho el shooting nosotros nos lo hemos pasado muy bien muchísimas gracias a Tires Tardas por estar hoy aquí hacer ese maquillaje tan increíble y aquí una foto que tiene ofertas terroríficas en su web si os apetece pasaros y echarle un ojo a lo que tienen para vosotros este finde podéis hacerlo os dejo el link en la descripción y Gracias por ver el video.